otra otra casa de cocoyome que están igual en una cueva con estos dos pisos con las puertas bajitas y este piso estaba bajito desde un metro con 30 centímetros de alto y luego tiene el otro piso con la otra puerta y son puertas chiquitas y esto está al borde de un acantilado guau qué padre al calor del sol el grito de la raza las manos arriba que chihuahua está en la casa porque somos del norte aquí donde el sol se pega son más de 300 años llenos de lucha y entrega por eso estoy orgulloso del lugar donde nací donde crecí donde viví ya donde vaya estar en mí puro derroche de estilo botas y todo tranquilo vamos con cinto piteado sombrero de lado y toda la actitud a ese chihuahua y su gente trabajador y valiente le hacemos frente al que se enfrente el ordeño chingones por siempre aquí yo conocí este lugar en el año 2004 en el 2004 llegué a este lugar atraído por la belleza de la cascada en tiempo de lluvias cuando estábamos abriendo el camino por el que bajaron y que va hacia Origame y de allá de la carretera vivimos la cascada con mucha agua porque era el tiempo de lluvias en el mes de la carretera de agosto, entonces llegué yo caminando aquí porque no había camino, porque el camino por donde ustedes entraron no existía no había ninguna construcción de viviendas, ni árboles frutales, ni siquiera el camino por donde entraron, no existía nada de eso, cuando yo llegué aquí, claro que me encantó la belleza de este lugar y como no había ningún trabajo humano, lo único que encontramos aquí en este lugar fue esta piedra con esta construcción arriba esto, pues como ven, está hueco y tiene esa ventana de piedra, pero ya cuando yo la encontré aquí no tenía el techo, ya estaba sin techo, porque esto estaba la intemperie aquí cubierto de monte, de plantas alrededor y en principio yo no supe que era esto, no siempre lo pregunté, pero pues que será esto, no sino hasta después cuando fui a conocer las cuevas donde están las ruinas los vestigios de la cultura cocoyome allá me encontré una construcción igualita que que está, pero bien bien conservada en los cocoyomes se dice que fue una tribu una tribu salvaje una tribu primitiva que vivió por estas barrancas del municipio de Huachochi, de Guadalupe y Calvo Morenos, Huatopilas y que todas estas barrancas habitó la la tribu de los cocoyomes se dice se dice que era una tribu salvaje, que eran caníbales que se robaban a los niños de los tarahumaras para comérselos esa parte de lo que se comenta no está documentada en la historia no existe es meramente lo que nos han transmitido de generación en generación las personas mayores y en todos lados se platica lo mismo en toda esta región de que eran caníbales y que por esa razón tuvieron que emprender una campaña de exterminio de parte de los de parte de los tarahumaras y los primeros pobladores mestizos que llegaban aquí a la sierra para terminar con los cocoyomes por el problema del canibalismo no se sabe lo cierto es que se acabaron los cocoyomes o los acabaron lo cierto también es que ahí están las ruinas las ruinas de los cocoyomes las cuevas con casas adentro de las cuevas cuando yo voy a conocer acá abajo en la parte más baja de esta barranca que voy a conocer uno de esos sitios me voy encontrando en una cueva junto con las casas de los cocoyomes una construcción igualita que esta bien conservada en una cueva y dentro de una construcción como esa encontramos lo siguiente encontramos unos olotitos de un maíz pequeño estos olotes son de un maíz nativo dentro de una construcción como esta encontramos muchos de estos que son un olote de un maíz pequeño si que más encontramos bueno quiere decir esto pues también que esto era un granero era un granero donde guardaban la cosecha de los cocoyomes y significa también que justo en estas tierras donde vieron los cocoyomes y que construyeron esto para guardar temporalmente su cosecha de maíz y quizá aquí estuvieron para aprovechar las pocas tierras que hay junto al agua que más encontramos allá en las cuevas de los cocoyomes encontramos en diferentes lugares encontramos este metate si los fijas son diferentes a los metates tradicionales que son planos en la salida y este al mismo tiempo que servía para moler seguramente sus comidas servía de recipiente por la forma de la curva que tiene encontramos también estas piedras estas piedras labradas que se hacen las veces de un molcajete que son piedras de río acá tenemos otro molcajete que son piedras de río wow muy bonitas si encontramos también esta una piedra tallada que aquí no sabemos para qué serviría sino que pues seguramente algunas personas nos han dicho que probablemente para degranar el maíz otros nos han dicho que para enderezar las jaras las flechas que usaban con los arcos son meramente comentarios de la gente que nos visita que nos dice que pudieron haber sido para eso encontramos otros otros molcajetes este que es de una piedra diferente que apenas empezaban a trabajar pero aquí lo que me llama la atención es el sonido que emite esto lo cual nos da una idea de la dureza de la roca porque seguramente con rocas más duras que la piedra de los molcajetes con eso labraban todos estos trabajos y aquí tenemos otro molcajetes que igual es una piedra de río pero esto está un poquito más elaborado y más tiempo de uso voy a a traerme unas fotografías para mostrar la casa Cocoyome que está en una cueva en una cueva si se fijan aquí los detalles los detalles que no es construcción de adobe sino son capas de suelo de lodo compactado que están en las cuevas lo cual nos da una idea que es anterior a la época del adobe que los adobes son cuadritos y se hizo una prueba de carbono 14 y arrojó que hace 840 esto se parece mucho también al estilo de construcción de lo de 40 casas de lo de Paquimé si coincide más o menos también con la época con las fechas de la casa de Cocoyome que está incrustada en la cueva en lo cual se pueden apreciar las capas de lodo con lo que fueron construyéndolas también se aprecia las puertas bajitas la madera que es madera relliza con la cual se construyó y es lo que soporta el peso de las paredes también podemos apreciar estas ventanitas estas ventanitas que están si bien es cierto las puertas son bajitas pero las ventanas están altas entonces no se sabe si o eran chaparritos pero son las puertas bajitas o pudieron ser altos por eso las ventanas estaban altas entonces son de las incógnitas que están en el aire ahí mismo se encontró otra casa de Cocoyome que está igual en una cueva pero esta es de dos pisos con las puertas bajitas y este piso está bajito es de como de un metro con treinta centímetros de alto y luego tiene el otro piso con la otra puerta y son puertas chiquitas y esto está al borde de un acantilado wow que padre si también en el municipio de Guadalupe y Calgos se encontraron otras otras casas de la cultura Cocoyome en las cuevas que son piedra con lodo y allá se hizo una prueba de carbono 14 también y arrojó que hace aproximadamente 800 años se construyeron estas estas viviendas más o menos con la época de las de aquí del municipio de Guadalupe que fueron las primeras que vimos aquí está otra casa otra casa Cocoyome en la cueva mira que padre se ve la verdad es padrísimo todo eso cuando cuando yo conozco todo esto todo esto de las ruinas de los Cocoyomes cuando después de haber conocido en este lugar esta esta construcción que son vestigios de la cultura de Cocoyome fue realmente donde nos inspiramos para para hacer este desarrollo conocido como Cocoyome para el sofresor ahora entonces nos inspiramos en los Cocoyomes para adoptar su arquitectura y adoptamos su arquitectura adoptamos también el nombre de Cocoyome para este lugar y además acuñamos un eslogan que define el concepto de Cocoyome y el lema el eslogan de Cocoyome es el reencuentro con el origen porque esa es la experiencia que pretendemos que vivan nuestros visitantes que se sientan como que se regresaron al pasado a tener un momento de acercamiento con la vida primitiva de nuestros ancestros pues es que todo eso está muy padre compartírselo a la gente de esta manera y que vengan a vivir la experiencia precisamente como ustedes dicen yo creo que esto es algo muy impactante y que la gente va a querer venir a a ver todo esto porque pues es hermoso exactamente me quedo sin palabras con eso porque la verdad más que la gente que nos va a estar viendo en este video en esta cápsula que estén aquí y que huelen todo a la hora que están preparando la comida la vegetación el sonido de la cascada todo es algo que pues tienen que venir a experimentarlo la verdad porque solamente si van a saber lo que están viendo y van a vivirlo de esta manera entonces no sé si quieres agregar algo más en esto pues que el espíritu de Cocoyogre que es el reencuentro con el origen no solamente tiene que ver con la con la construcción con la arquitectura sino tiene que ver con la gastronomía del lugar tiene que ver con el estilo de vida en el cual nosotros lo vivimos a diario y que pretendemos que lo vivan nuestros visitantes que básicamente es sentirse en paz tranquilo en silencio hacer una pausa un paréntesis de nuestra vida para para reconectarnos con con la naturaleza y eventualmente con con nosotros mismos de eso de eso se trata Cocoyome por eso todo lo que estamos haciendo va encaminado a crear ese ese entorno ese ambiente para que pueda provocar en nuestros visitantes ese ese momentum de 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 sentirse bien sentirse bien consigo mismo y en contacto conectarse con la naturaleza exactamente pues los invitamos a a vivir toda esta experiencia porque a mí en lo personal venir de la ciudad y vivir esto te sales de 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 órbita te te desconectas de todo y no te das cuenta en realidad ni siquiera yo no sé ni siquiera qué razón y no me interesa saberlo soy una persona que siempre estoy checando por mis pendientes por mis citas por mi agenda por lo que sea y ahorita la verdad pues creo que es domingo cuando estamos grabando pero no me interesa saber ni la hora ni nada porque estoy disfrutando al máximo y demasiado toda esta experiencia entonces pues los invitamos a venir aquí a Cocoyome a que disfruten toda esta vista tan hermosa que tienen ellos para ustedes ya me voy ya me despido no se les vaya a olvidar pa gente buena Chihuahua que es valiente noble y real viva Chihuahua viva Chihuahua tierra que sabe a cariño tierra que huele a suerte Sotón viva Chihuahua viva Chihuahua tierra bendita bañada de luna y beso así es Chihuahua norteñas y norteños chingones por siempre